Patrón de sutura de colchón vertical Las suturas de colchón están diseñadas para aliviar la tensión, distribuyendo la presión sobre un área más amplia que las suturas simples e interrumpidas. Sin embargo, la mayoría de las suturas de colchón provocan eversión del tejido y esto puede retrasar la cicatrización de la herida. También tienden a cortar la piel debajo del material de sutura, provocando necrosis por presión. Estos patrones de sutura están asociados con una alta tasa de complicaciones debido a sus efectos negativos sobre la cicatrización de heridas. Se debe de evitar su uso para aliviar la tensión siempre que sea posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!